¿Para qué quiero esta vida tan impausta? Si en este mundo solo he sido un desgraciado Para sufrir cielo eterno ella basta Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para mí han sido tormentos Pues me quejo a mi desgraciada suerte Yo pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento ¡Ánimo morcito! ¡Ánimo muñeco! Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron lo he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fomentando mi tormento Y los consejos de mis padres lo he llevado Mas hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues ni padres ni consuelo me han quedado ¡Ánimo! ¡Ánimo! Adiós ¿A dónde estás muerte ingrata? ¿A dónde existes? ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Pues el comprendo que la muerte es para el triste Que nunca viene cuando el infeliz la clama Adiós amigos ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Pa' que se acuerden de mi última canción ¡Ánimo, amorcito! ¡Ánimo, muñeco! ¡Arriba el Nortiño! ¡Vamos a darle!